Hola Buenas noches Damaicoñero Estaba a cacer unos elotes A cacer unos elotes Un elote aquí me encuentro un gusano Anda vivo aquí mira Esta noche aquí no se ve bien A ver si puedo poner más luces Deja de enfocarlo ahí Deja de enfocarlo ahí Deja de enfocar El mismo que mi papá mi papi Deja de enfocarlo ahí El mismo que mi papá mi papi Vamos a enfocarlo ahí Te lo ves vamos a hacer un poco carpeller 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 en la corn i went about to put a few corn very cool for national geographic for imperial geographic un gusano aqui en el elote y aqui en el elote y aqui esta un gusanito esta vivo eh? se mueve se mueve desde la camara un poquito la imagen un poquito mas amplia si un gusanito esta vivo eh? del elote un gusano en el elote si carpeller en la corn see the hole si la pierre la punta do est quien parque se ¿Qué es lo que está haciendo? ¡Legas a live! El ritmo se estirando con esta voz ¡Legas a chicar! ¡Legas a la gente elose! ¡Suscríbete! ¡Muchas a Dios! ¡Legas a esto! ¡Suscríbete! 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 Gracias. 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 I'm back here. Ok? I'm back. Ah. Aquí es otra del gusano. Un gusano que en un elote ahorita que salió. Iba a cocer unos elotes. Órale. Mucha luz venga. ¿Ves el el olote? ¿Un gusano? ¿Ves a Jara Peller? ¿Ves a Jara? ¿Ves a Jara? Recording Recorder ¿Vale? 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 ¿Está vivo el gusano? ¿Está vivo? ¿Está vivo el gusano? ¿Está vivo el gusano? ¿Está vivo el gusano? ¿Está vivo el gusano? ¿ ¿Ve? Use the caterpillar. 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 O se cayó o algo. Pero este es el agujero. Donde andaba metido. Órale. Un pedazo y a coserlo. Que se cuezan los elotes. A ver si se ramó una viña a la hora. No estoy seguro ahorita. Déjame verla ahora. Son las 3. 3.42 am de la mañana. Es martes. Abril 25. Este es tuesday 25 de abril 2017. Es 3.42 am. I believe. 43 am. Pacific time. I'm from the imperio California United States of America. Del imperio California Estados Unidos de Norteamérica. Soy Uzi llave. The next time. Hasta la próxima.